El fin de la pandemia por el nuevo coronavirus parece lejano, sin embargo alrededor del mundo la lucha por encontrar la cura no se detiene y Estados Unidos ha dado un nuevo paso. El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo este domingo que está convencido de que su país tendrá una vacuna contra la COVID-19 para finales de este año. La farmacéutica estadounidense P. Pfizer y la alemana BioNTech iniciaron hoy las pruebas de la vacuna que han desarrollado para combatir la pandemia. Son cuatro vacunas candidatas con combinaciones diferentes de compuestos. No buscan curar a un enfermo de coronavirus, sino lograr que sus células generen herramientas de defensa para volver a las personas inmunes al COVID-19. Esta etapa de vacunación para analizar los resultados incluirá a 360 personas, adultos sanos entre 18 y 55 años. Si se comprueba que las personas se vuelven inmunes, se procederá a aplicarla en primera instancia en adultos mayores de entre 65 y 85 años. Una razón para creer en que la cura del COVID-19 estaría cerca es que las farmacéuticas que ya prueban estas vacunas en Estados Unidos trabajan en paralelo para ampliar su producción a escala global. Dentro de Estados Unidos tienen tres plantas de manufactura, en Massachusetts, Michigan y Missouri. Además cuentan con otra planta en la ciudad de Purs, en Bélgica. Estos serán los centros principales de fabricación. Otro país que también está en la carrera por encontrar una cura o al menos un tratamiento es Israel. El Ministerio de Defensa de ese país anunció que el Instituto de Israel para la Investigación Biológica ya desarrolló un anticuerpo que neutraliza al coronavirus dentro del cuerpo humano. Si bien aún se tienen que seguir una serie de complejos experimentos y un proceso de aprobación reglamentaria que demuestre la utilidad de la vacuna, de aprobarse sería la medicina para la gente que ya se contagió. Otra apuesta es de la Universidad Inglesa de Oxford, cuyas vacunas desarrolladas están siendo sometidas a pruebas en humanos. La buena noticia es que según profesores e investigadores de esa universidad, los resultados podrían estar listos para el mes de junio. Los primeros ensayos resultaron tan prometedores que ya hay farmacéuticas decididas a invertir en su producción. Es el caso de AstraZeneca, que se ha comprometido a producir 100 millones de dosis este año si los ensayos resultan positivos. La cura para el mundo podría estar lista este año, de momento la luz de esperanza alumbra fuerte.